¿Cuál es el compromiso de Campus Party? Para nuestros aprendices SENA es una vitrina importantísima, es un escenario donde ellos pueden poner en práctica todos los proyectos formativos que han llevado a cabo en sus programas específicos de formación. Y es un campo vital para promocionar lo que hacemos en Boyacá, para colaborar con el desarrollo tecnológico de cada uno de nuestros programas, de los programas a nivel departamental en los diversos planes de desarrollo que tenemos en este departamento. A ver, Boyacá es un departamento que hoy está liderando procesos importantísimos en desarrollo de nuevas tecnologías. Hoy estamos comprometidos desde el SENA y de la misma gobernación de Boyacá con, primero que todo, tener en Boyacá para el año entrante un tecnoparque tal como lo tenemos en otros 15 regionales. Pero también ser partícipes vitales en la conformación de cuatro parques tecnológicos en Boyacá. Un parque tecnológico dedicado a la minería, un parque tecnológico dedicado a la agroindustria, un parque tecnológico dedicado a las tecnologías y un parque tecnológico con enfoque hacia las autopartes y las carrocerías. Entonces me parece que esto va a potencializar nuevas ideas, nuevos desarrollos que van a conformar el verdadero Boyacá que queremos dentro de muy poco. Bueno, me parece que aquí hay algo demasiado importante, es que hay una nueva generación de dirigentes. Usted se ha dado cuenta, el gobernador de Boyacá, sus secretarios, nuevos directivos también en el SENA Regional Boyacá, en las cámaras de comercio, en las universidades, que me parece que se han juntado voluntades para pensar en un nuevo Boyacá. Además, nuestros aprendices, nuestros alumnos de las universidades, creemos que vienen hoy con un nuevo chip y toda esa amalgama está potencializando este departamento. Y la verdad, yo les digo sin miedo de equivocarme, que dentro de poco Boyacá va a ser un ícono en el desarrollo tecnológico de este país. Gracias por ver el video.